Muy buenas tardes, iniciamos con la información. El gobierno busca los mecanismos legales y constitucionales para responder a la decisión de la Asamblea de homologar e incrementar los salarios a los maestros y para oponerse a las amnistías. Además, tiene lista su posición frente al aborto por violación. Freddy Paredes, desde el Palacio de Gobierno, nos cuenta los detalles. Hola Freddy, muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Guillermo Lazo tiene previsto pronunciarse el día de mañana en torno al proyecto de ley de interrupción del embarazo, más conocido como aborto por violación. El vocero de la Presidencia de la República ha adelantado que el presidente emitirá su pronunciamiento ajustado a una visión laica, ha dicho, y buscando que la ley aprobada por la Asamblea cumpla con los condicionamientos, requisitos, recomendaciones hechas por la Corte Constitucional. La ley tiene que ajustarse a la resolución de la Asamblea Nacional. Y en todo aquello que la Asamblea hubiera podido excederse o no ajustarse, pues el presidente de la República podría vetarlo. Esto es una decisión que la va a anunciar el presidente de la República. De otro lado, el vocero presidencial expresó la preocupación que tiene el gobierno actualmente por el pronunciamiento de la Asamblea de este domingo en torno al incremento salarial y homologación de salarios a los maestros, lo cual implica un sacrificio adicional del presupuesto superior a los cuatro mil millones de dólares, ha dicho. Es una ley que no cuenta con financiamiento y, por tanto, el gobierno analiza un pronunciamiento frente al tema. Se evalúa si estos cuatro mil millones de dólares, que significa el incremento de gasto no financiado, cómo va a enfrentar el gobierno esta decisión que ha tomado la Asamblea. Finalmente, el vocero presidencial reiteró que el gobierno en este mismo instante continúa reuniendo a varios funcionarios para buscar el mecanismo legal y más que legal constitucional que le permita impedir que las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional a 268 personas, según la visión del gobierno, de manera injusta y hasta irresponsable puedan convertirse en realidad. Hay funcionarios del gobierno que están trabajando en la búsqueda de la vía para oponerse, ha dicho. En nuestro informe hasta esta hora, compañera, sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, muchísimas gracias. El efecto de las acciones de protección sobre las amnistías otorgadas por la Asamblea abre un intenso debate jurídico. Se dividen opiniones entre quienes creen que también las acciones de protección pueden dejar sin efecto las amnistías y otros que aseguran que el único camino es la presentación de demandas de inconstitucionalidad. Presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional es uno de los caminos para dejar sin efecto las amnistías concedidas por la Asamblea Nacional. En eso coinciden especialistas, pero hay una realidad. La respuesta del organismo no será inmediata. Entonces, ¿existe otra vía? ¿Cabe presentar acciones de protección como lo han anunciado colectivos sociales capitalinos? Aquí el debate. El constitucionalista Stalin Raza cree que el único camino es la demanda de inconstitucionalidad. Pues dice, las acciones de protección no caben. Va a quedar como una reacción simbólica, política, oportuna, si se quiere, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, hay que seguir el procedimiento que está establecido y ese procedimiento, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, no es la acción de protección. Y eso asegura, debe tenerlo claro incluso el propio presidente, que ya ha adelantado cuáles son sus intenciones ante un tema que reconoce no lo deja satisfecho. Mi gobierno hará todo lo necesario dentro del marco de la Constitución y la ley para evitar que se consume semejante injusticia. Puede presentar una demanda de inconstitucionalidad, como podemos presentar cualquiera de los 17 millones de ecuatorianos una demanda de inconstitucionalidad. Lo que no podría el presidente de la República es presentar una acción de protección, porque no es titular de ninguno de los derechos, aunque sea jefe de Estado, no es titular de ninguno de los derechos que presuntamente han sido vulnerados. Pero en la otra orilla, constitucionalistas como Ismael Quintana sostienen que las acciones de protección sí caben en estos casos. Esta discusión no importa para la Corte Constitucional, que le insisto, Carlos, ha dicho firmemente, y es esta Corte la que ha dicho, no importa la naturaleza jurídica del acto o el efecto, sino sencillamente que viole derechos fundamentales. Aunque reconoce que por esa vía el tema tampoco sería sencillo. Creo yo que es muy difícil lograr bajarse toda una resolución parlamentaria de amnistía a través de una acción de protección. Coincide con Raza en que lo ideal sería caminar por la vía de la Corte Constitucional y que ese organismo le dé tratamiento prioritario al tema amnistías, para que así no quede diluido entre las centenas de demandas de inconstitucionalidad que se tramitan, y cuyas sentencias toman meses e incluso años. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Con 113 votos, la Asamblea Nacional se ratificó en la aplicación de una nueva escala salarial para los maestros. Sin embargo, según varios criterios, pretendieron hacerlo sin subsanar requerimientos solicitados por la Corte Constitucional. Una marca más en el listado de acciones posteriormente cuestionadas se adjudicó este domingo la Asamblea Nacional cuando 113 legisladores votaron a favor del alza salarial de los maestros, según dijeron, financiado con ingresos petroleros y de la reforma tributaria. Con esto ratificaron un incremento que ya pretendió el legislativo pasado, incumpliendo, como explica Rafael Ollarte, disposiciones de la Corte Constitucional. Solo el jefe del Estado puede presentar el proyecto en virtud del cual haya un aumento de las erogaciones del Estado. Al hacer este jugueteo constitucional, si ya te lo dije una vez y te doy la oportunidad de corregir, tienes que obedecer la disposición de la Corte, no pasártela y volver a hacer lo mismo. Según el Ministerio de Finanzas, los nuevos salarios para 170 mil profesores significaría un desembolso extra de 2.800 millones, pero insisten, tanto Ollarte cuanto Olivia Rivas, en que no es legal. La Corte llama la atención justamente en estos dos aspectos a la Asamblea Nacional y le dice, en observado, normas constitucionales que tienen que ver con la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad fiscal. Estos informes que eran requisito para que la Asamblea Nacional pudiera ratificarse en el texto o modificarlo, dieron informes negativos. Sin los análisis de factibilidad financiera y sin los informes actualizados, insiste en el proyecto de ley. El texto aprobado será sometido a veto presidencial, pero además, la Corte Constitucional deberá resolver los mecanismos de omisión y la disposición constitucional de quien modifica e incrementa el gasto público. Lo que va a pasar ahora es que este texto va a ser remitido al Presidente de la República, vetarlo parcialmente o vetarlo totalmente. En cualquiera de esos dos supuestos, obviamente va a ir tarde o temprano a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional lo que va a hacer es analizar si la Asamblea Nacional cumplió o no el fallo. Y veremos si la Corte sigue portándose mano blanda con los incumplimientos, porque hay países de los cuales, cuando tú vuelves a incurrir en una de estas que te ha dicho la Corte que no puede hacer, no solamente te declaran la inconstitucionalidad, sino que te declaran el incumplimiento de la sentencia y te destituyen. Es decir, la Corte Constitucional fue laxa al no disponer de forma frontal y directa que no es competencia del legislativo. Pero además, según Ollarte, es una muestra más de cómo las instituciones en el país se deslegitiman incurriendo en vicios mayores. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. La aplicación de la muerte cruzada se hace más cercana en el legislativo tras la salida de César Roón de la Asamblea Nacional. Andrea Samaniego, desde el Palacio Legislativo, nos cuenta qué dicen los otros bloques. Hola Andrea, adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, César Roón presentó ya de forma oficial su renuncia a su cargo. Es el segundo legislador en este periodo que lo hace y se va diciendo también que esta asamblea no ha cumplido con las expectativas del pueblo ecuatoriano. Esto nada más a menos de un año de haberse instalado este periodo legislativo. Mientras tanto, las bancadas aquí lo que mencionan es que con esta salida empieza a sonar con más fuerza el tema de la muerte cruzada. Esta figura, pues obviamente dependerá de una sola cosa, que tiene que ver con el proyecto de ley de inversiones que envió el Ejecutivo y que esta asamblea lo está tratando. Les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. César Roón se despidió en medio de abrazos de sus compañeros asambleístas en la Comisión de Desarrollo Económico. Con esto le dijo adiós a su segundo periodo como legislador. Se mantiene en que las últimas decisiones del Parlamento fueron decisivas para dejar el cargo. Pero este es un cúmulo de inacciones de parte de la Asamblea que hemos incumplido con el pueblo ecuatoriano. Algo con lo que coinciden varios asambleístas. Consideran que el Parlamento no está cumpliendo con la gente. La Asamblea está pasando un mal momento y está desilusionando al pueblo ecuatoriano. La Asamblea está trabajando. La Asamblea como institución quiere trabajar. Pero ahí la pregunta es qué asambleístas son los que están haciendo no el trabajo. Y es que esa es la pregunta y la respuesta va dirigida a la misma propuesta de Roón, la muerte cruzada. Siempre ha sido una posibilidad. Si para el pueblo ecuatoriano es mejor que se convoquen a elecciones anticipadas ante una suerte de una muerte cruzada, pues bienvenida sea a la bancada de UNES no le tiene miedo a él. Si quieren la muerte cruzada, pongan la muerte cruzada. ¿Qué están esperando? Por eso desde el bloque de gobierno esta podría activarse y depende de la ley de inversiones. Que sería un indicador prácticamente concluyente del derrotero que va a seguir la institución, al menos en esta coyuntura. Si es que las bancadas insisten neciamente en negarse a cualquier tipo de progreso, pues eventualmente estaríamos ya en un marco de obstrucción del legislativo al trabajo del Ejecutivo. Ahora mismo se ve que se va casi, se ve el panorama muy gris a la aprobación de la ley económica urgente. ¿Qué posibilidades le quedan? ¿Qué pasará? El pleno tiene hasta el 24 de marzo para tomar una decisión respecto a este proyecto de ley. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, tras la salida de César Ron, lo que cabe es que su alterna se principalice en el cargo. Y con esto, además, el Partido Social y Cristiano recupera esa curul. Pues al inicio de este periodo, César Ron se declaró independiente. Es decir, de 14 pasa a 15 legisladores esta bancada legislativa del PSC. Esta es la información a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por la información. Y cambiamos de tema y les contamos ahora que un millón ochocientos mil estudiantes regresaron a clases presenciales en todas las instituciones educativas del régimen Sierra Amazonía. La ministra de Educación reconoció que hay instituciones que aún necesitan intervención en cuanto a la infraestructura. Belén Merizalde sigue este tema, por lo que le preguntamos qué otras falencias persisten. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en Estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Pues además de las falencias en cuanto al tema de infraestructura, hay otro problema. Y es la falta de docentes. Justamente hoy la ministra de Educación, María Brown, reconocía esta brecha y señaló que durante este mes se busca ya completar la plantilla de maestros. Indicó que cuando asumió el cargo existía un déficit de alrededor de cuatro mil profesores. Pero lo positivo de hoy es justamente este retorno a las clases presenciales con todo el aforo y también en todos los niveles. Nosotros les hemos preparado un informe al respecto. Veamos. Sin restricción de aforo y en todos los niveles. Así son las clases presenciales desde este lunes 14 de marzo en las instituciones del régimen Sierra Amazonía. Las autoridades de educación califican a este momento como un logro. Hemos dado la vuelta a la tendencia de haber sido uno de los países con más número de días sin tener clases presenciales. Ahora ser uno de los países del mundo con mayores índices de vacunación y con la presencialidad al 100%. Y tras dos años de virtualidad, los estudiantes que regresaron este lunes a las aulas o que entraron por primera vez a ellas reconocen la importancia de la educación presencial. Muchos estudiantes quedaron fuera, se atrasaron de conocimientos. Entonces en esta parte la presencialidad es muy fundamental para nosotros los estudiantes. Las autoridades recordaron que para aquellos estudiantes vulnerables, ya sea por alguna enfermedad o por movilidad humana, o incluso aquellos que son deportistas de alto nivel, está ya funcionando la institución educativa a distancia que los acogerá. Contamos ya con más de 100 estudiantes en la institución. Y aunque la presencialidad es positiva por donde se la mire, Brown reconoce que aún hay instituciones educativas que requieren intervención, pues sus infraestructuras no están en condiciones óptimas. Son más de 12 mil las instituciones del sistema fiscal, todas esas requieren de un mantenimiento permanente. Y a eso se suma un problema mayor, que es la falta de docentes. Concursaremos más de 9 mil partidas a partir del mes de abril. Hemos estado trabajando en cerrar la brecha de contratación de docentes. Para marzo esperamos ya completar la plantilla docente y que a las faltantes, pues ya sean las que se producen por las jubilaciones que se dan de manera regular, pero no con una brecha como la que iniciamos de esta administración de más de 4 mil docentes faltantes. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas. Las autoridades han recordado que si bien está permitido hoy el 100% del aforo en todas las instituciones educativas, es también muy importante que los estudiantes y los docentes mantengan el uso de la mascarilla durante todo el tiempo, sobre todo en los interiores. Y también el correcto lavado de manos frecuentemente dentro de las instituciones educativas. Esa es la información que tenemos a esta hora, pero regresamos con ustedes de estudios porque tienen más noticias. Que tengan una excelente semana. Una excelente tarde para ti también, Belén. Muchísimas gracias. 190 ecuatorianos retornaron desde Ucrania esta mañana en el último vuelo humanitario. Paul Coelho está en el aeropuerto Mariscal Sucre y nos cuenta los detalles. Hola, Paul. Adelante. Hola, ¿qué tal? Así es. Esta mañana llegó el tercer y último vuelo humanitario que trasladó a los 192 compatriotas ecuatorianos que decidieron salir de la zona de guerra en Ucrania. Acá en uno de los parqueaderos del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, se vivieron momentos emotivos, momentos de alegría, donde se encontraban justamente los familiares que se reencontraron después de mucho tiempo con los estudiantes. Conversamos con algunos de ellos y nos manifestaron lo duro que fueron estos últimos días en la zona de guerra. Ahora escuchemos. ¡Gracias, Ecuador! ¡Gracias, Ecuador! Estamos agradecidos con Ucrania, un país que recibió a mi hijo con brazos abiertos. ¿Qué tal verlo después de siete años? Estoy bendecida. Quiero estar, quiero abrazarla, papá Charlo. Tengo mucho que estimar a mi hijito. Cada uno llegó con una historia diferente sobre las experiencias que vivieron en estos últimos días en la zona de guerra. Lucas, por ejemplo, que retornó con su novia ucraniana, cuenta que decidieron salir de ese país luego de presenciar los primeros bombardeos en su pueblo, que ahora está en ruinas. La primera bomba la sentimos, nos despertó, no sabíamos qué pasaba. La segunda, ella dice, mi amor, ¿qué es esa luz que está allá al fondo? Nosotros no sabíamos. Y cuando se apagó, eran las 5 de la mañana, si no me acuerdo, y después unos 10, 15 segundos la explosión. Gracias a Dios logramos salir el día miércoles de nuestro pueblo y ese mismo día, en la noche, bombardearon nuestro pueblito, porque era en la región de Kiev. David, en cambio, quien estuvo siete años en Ucrania trabajando como arquitecto, cuenta que por motivos de seguridad se distanció de su esposa, que viajó a Alemania. Pero era difícil porque ella tenía la familia allá y quería estar en un país donde esté más cerca de la familia en caso de que tenga que irles a ayudar o algo. Y yo por mi posición de ecuatoriano no tenía visa Schengen y no podía salir a otro país más cercano. Así también hay otras duras historias de motivas. El caso de María José es una de las que más llamó la atención. Cuenta que en medio de la tragedia, para salvar su vida, tuvo que salir hacia la frontera de Ucrania junto con sus mascotas. Mediante trenes y a pie, se durmía en el frío y había muchas personas que, pues el racismo y así, pero se logró salir. En este vuelo humanitario, además de los 192 compatriotas, viajaron también 49 mascotas y 15 ciudadanos peruanos y colombianos, que también decidieron salir de la zona de guerra. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Así es, como ya les indicamos, este fue el tercer y último vuelo humanitario que trasladó a los ciudadanos ecuatorianos. Con ellos serían 670 compatriotas que retornaron al país. Hay un gran porcentaje de al menos 90 personas que decidieron quedarse de forma irregular, muchos de ellos en países como Polonia, Hungría y Eslovaquia. Nosotros permaneceremos acá en el aeropuerto para contarles más detalles. Regreso a estudios, ustedes con más amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese informe. Y gran acogida ha tenido la venta de entradas para el último partido de Ecuador en eliminatorias sudamericanas en condición de local en Guayaquil. Nos vamos a enlazar con Isaac Jacome, quien está en los exteriores del Estadio Modelo. Alberto Spencer, con más detalles. Hola, Isaac. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, miles de personas de varias provincias del país llegaron hasta los puntos de venta de las entradas para el partido entre Ecuador y Argentina que se disputará el próximo 29 de marzo acá en la ciudad de Guayaquil. Muchos tuvieron que esperar varias horas para poder obtener un boleto. Les contamos más en el siguiente reportaje. Desde varias provincias del país llegaron cientos de personas hasta los exteriores del Estadio Modelo Alberto Spencer para hacer fila con la intención de conseguir una entrada del último partido de local por las eliminatorias sudamericanas de la selección ecuatoriana que será ante Argentina el próximo 29 de marzo. Muchos pasaron la noche en este lugar, a pesar de la fuerte lluvia. A las 10 de la noche, de Manto. Más o menos de las 10 de la noche. Yo aproximadamente a las 2 y media. Y aún así yo considero que vine tarde porque a la hora ya había como unas 200 personas. Gente de Machala, de Montecristi, Reoban, Bambato. Ya durante esta mañana se registraron incidentes entre hinchas que querían ingresar a la fuerza al predio del Estadio Modelo y agentes de la policía, quienes lanzaron gas pimienta para evitar que tumben la puerta. Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol aseguraron que los aficionados podrán adquirir sus entradas en varios puntos del país. Tenemos acá en el Estadio Modelo nueve boleterías disponibles para lo que es la venta de tribuna general y palco. También tenemos una en el Estadio Monumental que es exclusivamente para palco y su propietario. A su vez una adicional en la sede de la Federación que es específicamente para capacidades especiales y tercera edad. Esto es para Guayaquil. En Quito tenemos también una boletería en la oficina de Super Ticket y en Cuenca en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. En Quito también se observaron largas filas de personas desde la madrugada para conseguir una entrada. La capacidad para las localidades de tribuna y palco es del 75%, mientras que para las generales del 60%. Lo autorizado por la ciudad, por el municipio fue del 75% para las localidades de tribuna, palco y suite y del 60% para las generales. Nosotros aspiramos a hacer un alcance para poder aumentar ese aforo, pero hasta el momento es lo que tenemos autorizado y se han impreso un total de 41 mil entradas aproximadamente. Y por redes sociales ya se ofertan estas entradas. El precio de una general llega hasta los 150 dólares. Asimismo en los exteriores de las boleterías había personas revendiendo los tickets. Desde la FEF esperan que entre hoy y mañana se acabe ya la totalidad de los boletos. Asimismo para la compra de los mismos es necesario presentar la cédula y el carnet de vacunación con las dosis completas. Y se venderán un máximo de cuatro entradas por cada persona. Es lo que podemos contarles desde este punto. Ustedes continúan con más información en los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Isaac. Muchísimas gracias por este informe. Seguimos en 24 horas. Hoy empezó la prórroga de funciones del Contralor Carlos Río Frío. Daniela Valencia nos contará sobre el concurso de reemplazo. Joana Ramos nos hablará sobre los combustibles y el nuevo precio de la gasolina super. Y Luisa María Heredia tiene información sobre la inseguridad y un pronunciamiento del comandante general de policía. Continuamos. A partir de este martes, Carlos Río Frío se prorrogará en funciones en la Contraloría General del Estado hasta que se designe su reemplazo. Lo que podría tomar hasta seis meses. El contacto a esta hora es con Daniela Valencia para que nos dé los detalles. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se pronunció a este hecho de que el día de mañana, 15 de marzo, debía ser reemplazado el Contralor General del Estado. Ellos aseguran que existe un informe vinculante de la Procuraduría General del Estado que establece que Carlos Río Frío debe seguir al frente de esta entidad hasta que se designe su reemplazo. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Este es el documento con el que la Procuraduría General del Estado respondió a la situación que está por atravesar la Contraloría. Luego de que este martes concluya el periodo por el que fue designado su titular, Carlos Río Frío deberá continuar a la cabeza hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a través de un concurso a su reemplazo. Establece claramente que respecto de la continuidad de la prestación de servicios, se prevé que por excepción un servidor público sujeto a periodo fijo no se puede separar del desempeño de su puesto a menos que sea legalmente reemplazado sin que para ese efecto se requiera la formalización de acto administrativo alguno. Sin embargo, el concurso ni siquiera inicia, por lo que el Consejo de Participación estima que esta designación se dé de cinco a seis meses. Nosotros esta semana o máximo la próxima semana públicamente presentaremos un cronograma donde existen fechas límites en las cuales el Consejo tiene que cumplir ciertas actividades. Con esto nosotros nos ponemos una responsabilidad de cumplir con los tiempos. Para el abogado constitucionalista André Benavides, el hecho de que la Procuraduría se haya pronunciado confiere de una investidura de legalidad las actuaciones de Río Frío, por lo que no tendrían que haber mayores inconvenientes. Creo que no existirían motivos para decir que las actuaciones de Río Frío pueden estar viciadas y que por lo tanto deberían ser declaradas nulas. A su parecer lo que sí saca a la luz es el incumplimiento de funciones de todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo tanto ya son sujetos de enjuiciamiento político y la Asamblea Nacional ya debe presentar la solicitud y darle el trámite correspondiente. El Consejo de Participación debe llevar adelante diez concursos para la designación de autoridades. Respecto a la elección del presidente de la Judicatura, por ejemplo, se dijo se dará prioridad a otros procesos de entidades que están acéfalas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como ya lo veíamos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta la próxima semana ya publicará el cronograma con líneas rojas y límites para la designación del Contralor General del Estado. Sin embargo, esperan que esto tome de cinco a seis meses. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde también para ti, Daniela. Muchas gracias. El consumo de gasolina super en el país sigue a la baja. La demanda el año pasado bajó al 4% y se estima que la caída continuará a medida que el precio siga subiendo. El contacto es con Joana Ramos, quien nos cuenta más. Hola, Joana. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Solo en lo que va del año, el precio del galón de gasolina super subió 60 centavos. Esto ha hecho que miles de usuarios se decidan finalmente por cambiar de combustible, por uno más barato y de menor calidad. Pero esta caída en la demanda ha seguido por los últimos 10 años y se espera que incluso continúe a medida que el precio de la gasolina super aumente. Veamos la siguiente nota. Al menos 30 centavos subió desde el pasado sábado el galón de gasolina super en todo el país. Y este último incremento llevó a miles de usuarios a decidirse cambiar de combustible por uno más barato y de menor calidad. Ya no me alcanza mi presupuesto para poner el super. La situación ya no da para más y tuve que cambiarme a economía porque yo usaba super. Esta disminución en la demanda de gasolina super se ha evidenciado en los últimos años. Mientras que en el 2010 el 13,3% de los vehículos usaba super, en 2021 bajó al 4,8% y sigue cayendo. Un ejemplo, en algunas estaciones de servicio al día se vendían más de 400 galones de super, hoy son apenas 200. Y es que pagar hasta 4 dólares con 16 centavos el galón de super versus 2 dólares con 55 por la extra dicen no justifica. Son 1 dólar 50 prácticamente de diferencia que es un valor bastante grande. Estamos pagando producto a precio internacional pero desgraciadamente la calidad de la gasolina super deja mucho que desear. Una menor demanda que podría ocasionar que menos estaciones ofrezcan el combustible principalmente en la zona rural. De hecho no va a justificar nunca tener que comprar por lo menos mil galones que se va a demorar 10 o 20 días o tal vez un mes. Para Osvaldo Landazuri, analista económico, el valor de la super seguirá aumentando por lo que se debe exigir al gobierno mejore la calidad de este combustible. Al menos traer una mejor gasolina, mejor combustible que atraiga consumidores que piensen en el mantenimiento de su vehículo como un ahorro. Y algo que se está pasando por alto, mientras más personas migren al diésel o a la extra y ecopaís, el subsidio que le da el Estado a estos combustibles será mayor. Es un problema en el que usted tiene migrando a gente de la gasolina super a la extra y con eso presionándole más al subsidio estatal en combustibles, lo cual para mí no tiene ningún sentido. En apenas tres meses el galón de gasolina super aumentó 60 centavos. Por su parte, Petroecuador sostiene que el combustible que se comercializa en el país cumple con la norma Euro 3. Sin embargo, en otros países de Europa, Estados Unidos y de la región incluso, ya se utiliza combustible con norma Euro 6. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Johanna. Muchísimas gracias. Inicia la investigación para determinar las causas que llevaron a que un helicóptero del ejército cayera en las calles de Porto Viejo, Manaví. El contacto es con Luis Alfredo Zúñiga, quien está en esta ciudad. Hola Luis, te escuchamos. Así es como están. Muy buenas tardes. Tal como se tenía previsto este lunes, llegaron desde Quito los miembros de la Junta Investigadora de Accidentes hasta aquí, en donde nos encontramos el fuerte militar Manaví en la ciudad de Porto Viejo. En este punto se encuentra el helicóptero del ejército que el pasado sábado cayó en la avenida Universitaria, una de las vías más transitadas de la ciudad. Cuál es el papel de la junta es investigar o dar con las causas reales de por qué ocurrió este hecho. Al momento, los miembros de la junta se mantienen reunidos a puerta cerrada desde las ocho y media de la mañana con miembros del grupo de aviación del ejército, donde se está dando a conocer el caso y se presentan las pruebas que se han recopilado hasta el momento. El helicóptero accidentado es de tipo Gazelle, del año 1981, y participó incluso en la guerra del Cenepa. Pese a la antigüedad de la aeronave, se ha informado que ésta se encontraba en óptimas condiciones. Escuchemos. Las máquinas no tienen nada que ver porque la máquina requiere un proceso continuo de mantenimiento. Están todos los documentos en regla, igual la planificación de la operación está en regla. Además, por parte del ejército se ha informado que los tres tripulantes del helicóptero estaban capacitados para maniobrar este tipo de aeronaves. Lo que se maneja de manera preliminar es que el accidente se da luego de que un ave impactó contra el helicóptero, ingresó a la cabina e incluso golpeó al piloto que por instantes perdió el conocimiento. De ahí que lo que se intentó fue un aterrizaje de emergencia en esta amplia vía. Dentro del helicóptero aún hay plumas del ave. Pese a que la investigación inicia hoy, se nos ha informado que contar con un informe final podría tomar de tres a seis meses, dependiendo de los elementos que se encuentren. Recordarles que en este caso no hay fallecidos y los heridos se encuentran estables y muchos de ellos ya han sido dados de alta. Esa es la información a esta hora. Continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por ese reporte desde Puerto Viejo. Y continúan las fuertes lluvias en la provincia de Los Ríos. La vía Babaoyo-Juján se encuentra bajo el agua. Nos vamos a enlazar con Martín Soto. Él nos cuenta más desde Babaoyo y la situación que están enfrentando por este temporal invernal. Martín, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros en Estudios. Buenas tardes. Me encuentro en la vía Babaoyo-Juján a la altura del cruce Chilintomo para informarles que este tramo permanece totalmente cerrado al tráfico por las autoridades. Esto al riesgo que se vive porque en tres tramos se encuentra anegado completamente. Les mostramos más en el siguiente reportaje. A un metro de profundidad llega el nivel del agua que volvió intransitable la carretera E25 en el tramo Babaoyo-Juján. Hay tres sectores inundados e incluso riesgo de daño estructural. Por esta razón permanece cerrada al tráfico vehicular. Tenemos inundaciones y la calzada por colapsar. Lo que estamos desviando es los vehículos que van dirección Babaoyo-Guayaquil. Sale en lo que es la vía Mata de Cacao a Pueblo Nuevo, Simón Bolívar. Ese es un recorrido que lo estamos haciendo por precautelar. Por este recorrido alterno circulan buses, vehículos livianos y pesados. Y desde Simón Bolívar puede desviarse a Milagro, Guayaquil o regresar al Cantón Juján. Puedo acogerte y llegar a Machala, pero no sé qué ruta por allá verás. De la misma manera en la vía E491 tramo Babaoyo-Montalvo se registra ingreso de agua a la calzada causando riesgo a los conductores. Esta vía fue cerrada durante la noche y madrugada del domingo. Se espera que para las próximas horas las autoridades mantengan una reunión justo en este lugar para evaluar la situación y cuáles son las acciones que emprenderán de aquí en adelante. Mientras tanto, las vías permanecen bloqueadas al tránsito vehicular, tanto en la vía Babaoyo-Juján como Babaoyo-Montalvo. Así que mucha atención para tomar las rutas alternas. Es la información que tengo para compartir con ustedes desde este punto. Continúen ustedes con más noticias en Estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Martín. Buenas tardes. Y ahora regresamos a Guayaquil. Otro asesinato se registró esta mañana en el sur de la ciudad. Una de las 50 ciudades más violentas del mundo según el ranking internacional. Nos enlazamos con Luisa María Heredia para que nos cuente los detalles. Luisa, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es. Nosotros nos encontramos específicamente en la intersección de las calles Domingo Sabio y Tulcán. Esto es en el sur de Guayaquil, donde esta mañana apareció un cuerpo sin vida embalado, con sábanas y fundas plásticas en la mitad de la vía. La policía actualmente investiga la identidad del hombre asesinado, quien aparenta tener entre 18 y 20 años, y cuál sería también el motivo de este crimen. Se trata de la muerte violenta número 257 en Guayaquil, Durán y San Borondón, en lo que va del año. Una cifra sin precedentes que ha llevado al puerto principal a aparecer en el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo. Veamos la siguiente nota. En este, que es el ranking de ciudades más violentas del mundo, ahora aparece Guayaquil. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México lo ubica en el puesto 50, con una tasa de homicidios del 30,01 al haberse contabilizado 943 muertes violentas en la zona 8, que incluye a San Borondón y Durán. Esta es la primera vez que una ciudad ecuatoriana conste en el listado. Y es que la ola de criminalidad ha alcanzado niveles nunca antes registrados. En Guayaquil y Durán, principalmente, hay de 10 a 15 muertes violentas cada fin de semana, y de 4 a 7 entre semana. Esto en medio de ataques armados o balaceras, en que los sicarios incluso usan fusiles. Vemos que la vida de la persona no vale mucho. Ya no se tiene consideración si es que el objetivo es una persona, pero está con un grupo de personas. Disparan sin meditar el daño que están ocasionando a personas inocentes. El general Carlos Cabrera, comandante de la Policía Nacional, institución llamada Liderar la Lucha contra el Crimen Organizado, para brindar seguridad a los ciudadanos, asegura que se está trabajando. Nosotros como policía y como talento humano estamos este rato en esa acción de servir a la colectividad. Necesitamos recursos logísticos, sí necesitamos. La policía ha dejado de recibir logística ya hace algunos años. En ese marco confirma que los 9 millones de dólares que en enero ofreció el presidente Lazo como presupuesto adicional para que la policía en Guayaquil pueda combatir a la delincuencia. Ya están a disposición del Ministerio de Gobierno. Está entregado el día viernes al Ministerio de Gobierno. Hay un trámite administrativo que hay que cumplir. Y es por eso que todavía esta ayuda todavía no llega. Pero sin embargo a esto considero que esta semana va a ser una semana crucial para determinar cuál es el proceso más rápido para poderlo hacer. Una declaratoria de emergencia facilitaría el proceso con compras directas. Nosotros habíamos hablado con la señora ministra de que esto nosotros no necesitamos para cuatro o cinco meses después. Necesitamos para este momento y la señora ministra está comprometida para determinar qué figura legal se establece para la compra inmediata de estos bienes. Putualmente 100 patrulleros, 180 motocicletas y dos blindados. Ahí irá uno o dos vehículos blindados también dentro del parque automotor que estamos requiriendo. Porque hay zonas en donde nosotros debemos preservar la integridad policial. El general habló también de la necesidad de adquirir equipos de protección para los uniformados que deberían considerarse en una siguiente compra para poder garantizar y defender el accional policial. Es lo que puedo comentarles a esta hora. Continúan ustedes en Estudios con Más Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por ese informe. Estamos de regreso con más información. Autoridades de salud buscan incrementar las coberturas de vacunación regular en los niños. Hasta el 31 de marzo se enfacitará en la vacuna contra el rotavirus, que fue justamente una de las que mayor escasez tuvo durante el año anterior. La cobertura de vacunación regular en niños es un tema que hoy preocupa a las autoridades de salud. Pese a que Ecuador siempre ha tenido coberturas por sobre el 90%, la escasez de vacunas que se registró el año pasado, sumada a las festividades decembrinas y a la explosión de la variante Ómicron en enero de 2022, han hecho que al momento exista una subdemanda. Y por eso, a partir del mes de octubre, iniciamos el programa para actualizar, para reducir los periodos de vacunación de los niños. Las mamás pueden llevar a los niños en lugar de cada tres meses, en algunos casos lo estamos vacunando cada dos meses, para que puedan cumplir con su esquema. Tendríamos que alcanzar aproximadamente un 8% mensual, para lograr las coberturas óptimas del 100% al finalizar el año. Por ello, las autoridades hacen un llamado a los padres para que acudan a los 1.900 centros de salud a nivel nacional en los que pueden vacunar a los menores. Actualmente, no solamente estamos abastecidos ya en algunas vacunas para tres, cuatro o algunas para todo el año, sino que ya están puestas las órdenes de compras y tener un presupuesto para continuar adquiriendo las vacunas que llegarán a lo largo de todo el año. Durante el mes de marzo, se pondrá especial énfasis en la vacuna contra el rotavirus, que fue justamente una de las que mayor escasez registró el año pasado. El objetivo es lograr cubrir a todos estos pequeños, a los cuales nosotros les vamos a vacunar hasta los siete meses, 29 días, sí, con dos dosis de vacuna de rotavirus. Los médicos recuerdan que es fundamental cumplir con el esquema regular de vacunas en los tiempos adecuados, para así proteger a los niños de enfermedades que son prevenibles. Una nueva especie de tortuga gigante es descubierta en Galápagos. Científicos concluyeron que las casi 8 mil tortugas que habitan en la isla San Cristóbal podrían ser de una especie que se creía extinta desde inicios del siglo XX. El pasado 10 de marzo se cumplieron 487 años desde que las Islas Galápagos fueron descubiertas por error por el fray español Tomás de Berlanga, que navegaba desde Panamá al Perú, pero las fuertes corrientes desviaron su navío hasta tierras insólitas en medio del Océano Pacífico. Era 1535. Habían llegado a unas islas nunca antes descritas. Flor y fauna únicas lo recibieron. Entre ellas, enormes tortugas a las que las bautizaron con el nombre de Galápagos, por el parecido que hallaron entre un tipo de silla de montar caballos con la forma de sus caparazones. Y estas mismas tortugas gigantes en 2022 vuelven a ser noticia, ya que científicos concluyeron que los casi 8000 de estos reptiles que habitan en la isla San Cristóbal podrían ser de una especie que se creía extinta desde inicios del siglo XX y no la reconocida Chelenoides chatanemsis, que según las autoridades era la especie de esta isla. Este hallazgo para Galápagos significa la constante variabilidad genética que hemos tenido en nuestras especies. Hemos considerado siempre la especie de tortuga gigante de San Cristóbal como una especie única, Chelenoides chatanemsis. Sin embargo, el estudio de ADN nos demuestra hoy que esta especie no corresponde a Chelenoides chatanemsis, corresponde a un linaje nuevo que será descrito posteriormente por la ciencia. Los científicos de las universidades de Newcastle y Yale, de Galápagos Conservancy y otras instituciones siguen colectando más ADN de lo que consideran la especie extinta para confirmar el estado de estos gigantes reptiles. Galápagos sigue sorprendiendo. Diego Añasco La Lama, 24 Horas.